Muy buenas a todos, aquí Camaraden en un nuevo vídeo después de, bueno, bastante tiempo desde el último vídeo es que he estado teniendo problemas con el ordenador por culpa de, bueno, pues cierta suite de programas de edición, me quedé sin ningún programa de edición, pero bueno, hemos resuelto todos los problemas, ya estamos de vuelta con el contenido, con los vídeos y qué mejor manera que volver que reimaginándonos el Instituto. Raymond, la verdad que, bueno, gracias a que me metí en una Liga Fantasy, uno de los miembros creó el Instituto Belladona que es un equipo, bueno, pues en el que juegan exclusivamente mujeres, que está basado en uno de los equipos de las pachangas, que si no me equivoco eran de Crono Stones que también estaban formados solo por mujeres. A raíz de ese equipo me dio curiosidad por pensar cómo sería el Raymond si no hubiesen existido los protagonistas masculinos cómo sería el Raymond OG si solo se pudiesen fichar o si solo estuviese compuesto por jugadores femeninos, bueno, por jugadoras, mejor dicho, femeninas y bueno, este es el resultado, yo creo que hay jugadoras que van a ser muy obvias, otras que está un poco rebuscado me ha costado un montón, porque he tenido que investigar un montón sobre qué jugadores había, si pertenecían o no al Instituto Raymond porque la única condición que hay es que tienen que estudiar en el Instituto Raymond, porque claro, podría haber metido a Sue, podría haber metido a Tori podría haber metido a la gente esta del equipo de Tori, pero la condición es que, como es el Raymond OG, el Raymond de la primera temporada la condición que he puesto es que sean únicamente jugadoras que hayan estudiado o estudien en el Instituto Raymond así que nada, no me enrollo más y dentro vídeo y bueno, si hablamos del Raymond femenino, obviamente su portera debería ser Sylvia Gutz mitiquísima jugadora como portera en el Azuma Eleven, que se podía fichar como una versión alternativa de Mark sabéis que durante esa época estaba muy muy candente el sipeo de Sylvia con Mark y siempre se lanzó a Sylvia como una portera, incluso ya en Go, Sylvia funciona también como portera de adulta así que bueno, creo que este Raymond OG debería tener a Sylvia como portera a pesar de que no vaya a ser la protagonista ni el jugador principal en la banda derecha tenemos a Clara Tompkins, esta jugadora se podía fichar en Inazuma Eleven 2 es una jugadora de segundo año que se conseguía mediante descarga es decir que en el Raymond OG o en el Raymond 1 sería jugadora de primer año y la verdad que es una jugadora bastante completa, funciona bastante bien, aprende técnicas interesantes y yo creo que es una suma muy importante para este equipo tenemos como central a Claude Gleiser que era una defensa de Inazuma Eleven 2 que también era uno de estos jugadores que se podían hacer scout y la verdad que esta jugadora es una locura, recuerdo que en Inazuma Eleven 2 era bastante bastante buena sacaba creo que unos 74 puntos de defensa nivel 99 que era una barbaridad, muchísimo más que nacen y bueno, un juego de ahora muy completa, estudia también en el Raymond y es de segundo año así que debería estar sí o sí en este equipo la acompaña en el centro de la defensa Jan Jarrett, esta fresita adorable a pesar de que pueda engañar, es una de las defensas que más me gustan de Inazuma Eleven 2 en una defensa muy completa, yo recuerdo tenerla en mi equipo, bueno no sé si en mi equipo final o en mi equipo de postgame, pero a mí Jan Jarrett me ha gustado un montón, jugaba bastante con ella y bueno, yo creo que una defensa así un poco bajita, al estilo quizás de JP, de Todd que siempre viene bien para el equipo y además suma bastante, bastante carisma completamos la defensa con la banda derecha donde encontramos a Pink D, uno de los integrantes de los Power Rangers y bueno, la verdad que me hacía bastante gracia meter a una de las Power Rangers en el equipo formó parte del Canon Team, lo cual estaba bastante, bastante bien ese estudiante del Raymond, perdón, bastante buena defensa y yo creo que complementa muy bien esta defensa y sumamos también un poco personajes estrambóticos que es algo que faltaba en el Raymond Ovi pasamos al centro del campo aquí quizás ya haya jugadores más reconocibles bueno, la primera en completar el medio del campo es nada más y nada menos que Auric Garmer también una jugadora de scout de Inazuma Eleven 2 una medio centro bastante completa sacaba muy buenas estadísticas en casi todos bueno, aprendía técnicas interesantes y a mí personalmente me gusta un montón su diseño con ese pelito azul que puede recordar en ciertos aspectos pues a Bellatrix pero bueno, estudia en el Raymond y es una medio centro bastante completa y si hablamos de medio centros completos yo creo que la siguiente plaza es la más clave se trata de Celia Hills la mítica manager del Raymond Ovi pues ha tomado el puesto de jugador vendría a ser el equivalente al Jude Sharp del equipo bueno, para eso son hermanos y bueno, es un pilar clave en la creación de juego de este Raymond y él no estará solo en el medio del campo ya que para complementar este centro del campo la acompaña a Aurelia que por fin se estrena como jugadora de manera oficial en un Raymond después de haber sido gerente del Raymond y Nakuni pasa a jugar de manera titular yo creo que es una jugadora que debería estar sí o sí es estudiante del Raymond aparece en todos los juegos y qué mejor forma de rendirle homenaje de hacerla valer que sumándole a este equipo femenino y vamos con la delantera quizás donde haya más sorpresas entre comillas y en uno creo que me he tomado un poco la libertad pero cuando veáis entenderéis que tenía que estar como extremo derecho tenemos a Egerer o Esther Egerer que quizás muchos de vosotros no la conozcáis es una jugadora que estuvo ya en Inazuma Eleven 1 y en Inazuma Eleven 2 y creo que formaba parte del equipo de las estaciones con Auton, Winter y demás y es una jugadora que hace referencia a la Pascua básicamente está porque los que lleváis mucho tiempo en el canal sabréis que cuando hicimos el Random Lock de Inazuma Eleven 1 era nuestra capitana era nuestra Mark Evans solo que la tenemos de portera obviamente pero es una jugadora que tengo mucho cariño y yo creo que quizás no tanta gente la conoce y que por eso debería estar en este Raymond con el número 10 la jugadora emblema la jugadora estrella la mujer que se lleva todo el protagonista la Mark Evans de nuestro Raymond no podía ser otra que la que lleva el nombre del equipo en su apellido Nelly Raymond sería la encargada de fundar y reunir al equipo en esta línea temporal alternativa donde solo existe el fútbol femenino al no existir Mark Evans todo el peso del amor por el fútbol recaería en Nelly que busca llevar la gloria al Raymond pues de la misma manera que lo llevó Mark en su día solo que no tendría el peso de Mark sino que simplemente pues ama el fútbol y quiere retomar el fútbol en el Raymond obviamente sería la delantera estrella yo creo que a mí Nelly es un personaje que me encanta en el Chrono Stones la tengo de delantera estrella personalmente me gusta un montón como juega aprende técnicas interesantes es muy buena y la verdad que me gusta mucho ese cambio de ser la gerente repelente a delantera estrella del Raymond la verdad que me gusta bastante y así completamos este tirio protagonista con Silvia, Celia y Nelly y por último para completar el equipo quizás la única licencia poética que me he tomado en este vídeo pero bueno ahora lo entenderéis Maddie Manson o Millie la delantera estrella del Inazuma Eleven Kids o del Inazuma Kids yo creo que esta jugadora debería estar sí o sí ya que es la única jugadora femenina que hay yo creo que en el primer juego o sea al menos que esté en un equipo yo creo que es la única que hay y se merece el reconocimiento de fichar por el Raymond obviamente es la versión adulta la que ya va al instituto pero yo creo que se lo merece por ser bueno una pionera aparte de que su madre también llevaba el equipo de las Salis del barrio de tiendas es una jugadora que a mí personalmente me gustaba un montón en el Inazuma Kids y yo creo que se merece pues este puesto en el Raymond además creo que en esta versión estaría como en segundo año que sería compañera de clase de Nelly, Celia y Silvia y ahí desarrollarían una gran amistad vendría a ser un poco como como Nathan para Nelly que bueno sabéis que Nathan y Mar desarrollan una muy buena amistad pues sería el mismo equivalente y por eso entraría en el equipo para ayudar a Nelly y bueno porque también ama el fútbol obviamente y bueno este sería mi Raymond femenino la verdad que es un equipo bastante bastante completo a mí personalmente me gusta mucho aunque también es verdad que lo he hecho yo y la verdad que me gusta el crear este equipo femenino sí un reto que me ha gustado la verdad que ha llevado mucho trabajo porque era complicado pues comprobar que todos fuesen jugadores del Raymond hay de muchos jugadores que no hay información he tenido que mirar toda la lista de jugadores fichables de Inazuma Eleven 2 a ver cuáles eran mujeres cuáles estudiaban en el Raymond cuáles no pero bueno la verdad que está bastante bien me ha gustado mucho hacer este vídeo si veo que hay mucho apoyo pues intentaré adaptar los equipos masculinos de otras sagas o intentar hacerlos de otros institutos así que nada espero que os haya gustado en el vídeo dejadme en comentarios que opináis acerca del equipo y nos vemos en el próximo vídeo adiós para el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!